¿Una incapacidad de origen laboral puede ser extendida por fuera de los 720 días por parte de la aseguradora de riesgos laborales, es decir, la ARL? ¿Cuál es el tiempo máximo que debe esperar una persona para obtener la calificación por pérdida de capacidad laboral? Bueno, las preguntas también están muy interesantes en este caso, estas dos preguntas, las cuales me permito responder de la siguiente manera. Inicialmente, pues tenemos una incapacidad de 720 días o más, lo cual es bastante preocupante para una empresa, ya que va a tener un trabajador que le va a tener que reconocer el pago de prestaciones sociales y además de eso tiene que hacer el pago de la seguridad social o de los aportes al sistema de la seguridad social. Entonces, la pregunta es si esa incapacidad puede ser extendida a 720 días. Pues hombre, miren, yo lo que les podría decir en este caso es que las incapacidades de origen laboral, ¿cierto? Necesariamente se remiten a lo indicado por la ley 100 del 93 y en este caso, ¿a qué se refiere esa normatividad? Se refiere a que si hay una incapacidad que se extienda por más de 180 días calendario, ¿cierto? Entonces tenemos que esa incapacidad debe ser reconocida por el fondo de pensiones. Si después de los 180 días la persona no ha logrado recuperarse del todo y no ha podido reinstalarse en la empresa a sus labores o incluso a unas labores que sean de reubicación. Si eso no ha ocurrido, entonces la persona podrá ser incapacitada incluso por otros 360 días. Estamos hablando de 540 días de incapacidad. Si durante todo ese tiempo la persona, digamos, tiene recurrentemente a través de las evaluaciones médicas la posibilidad de recuperarse, es decir, el concepto médico siempre dice es que la persona se va a recuperar, el concepto es favorable de recuperación. Si todo el tiempo nos dicen esto, pero llegamos a los 540 días, necesariamente e incluso les sugiero como empresarios hacer la solicitud a la ARL para efectos de que realice una calificación de pérdida de capacidad laboral de ese trabajador para efectos de determinar si hay lugar o no a una pensión de invalidez producto de un accidente de trabajo o producto de una enfermedad de trabajo, como este caso lo estamos planteando, que es un tema laboral, o es un tema de origen laboral. Ahora, también puede pasar o también hay el caso, la posibilidad, que el empresario o que los empresarios le digan al trabajador mire, definitivamente nosotros vemos que las evaluaciones médicas que están realizando están descontextualizadas o no están dentro del foco del asunto que está ocurriendo y de pronto ese empresario tiene médicos ocupacionales dentro de su empresa. Digamos que lo que podrían hacer es solicitar a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, digamos de la región en la que se encuentren en Colombia o del departamento en el que se encuentren en Colombia, en el caso por ejemplo del Valle del Cauca sería a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca que califique en primera instancia ese trabajador y califique la pérdida de capacidad laboral de ese trabajador para efectos de determinar si hay lugar o no a una indemnización producto de esa pérdida de capacidad laboral o si hay lugar a acceder a la pensión de invalidez y por lo tanto a la terminación justificada de ese contrato de trabajo. Esa es la otra opción que se tiene frente a estos asuntos de incapacidades prolongadas ya sea por conceptos laborales o por concepto de un accidente laboral o una enfermedad laboral o por concepto de un asunto que tenga que ver de origen común. ¿Cuál es el tiempo máximo que debe esperar una persona para obtener esa calificación por pérdida de capacidad laboral? Como lo hemos visto ahorita, estamos hablando que máximo estamos en 540 días en los cuales una persona deba acceder a esa calificación por pérdida de capacidad laboral. ¡Gracias!